Sin duda, nuestros médicos merecen un reconocimiento social. Ellos son quienes salvan las vidas a diario, nos ofrecen esperanzas para curar las enfermedades que padecemos, nos brindan tratamientos para llevar una mejor calidad de vida y se enfocan para elevar el bienestar de sus pacientes. De acuerdo al Inegi, en el año 2021 México contaba con 305.418 personas ocupadas como médicos, de las cuales 54% son hombres y 46% son mujeres. Impresionante este dato, donde a nivel profesional estamos cerca de lograr la paridad en una profesión tan noble o probablemente la profesión más noble de nuestro país. De cada 100 personas con esta ocupación, 67 son médicos generales y 33 especialistas en alguna rama de la medicina. Muchas de nosotras y nosotros conocemos médicos que han hecho su carrera profesional en el extranjero, que se han tenido que ir de México por la falta de oportunidades, pero también muchos otros que han ido a estudiar y se regresaron a regresarle a la ciencia lo que aprendieron en otros lugares. Gracias.